¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Por ejemplo, ha revelado que varios clubes querían a Víctor Roque, como Chelsea, PSG, Real Madrid, etc. Llegaron a ofrecer al Atlético Paranense hasta 100 millones de euros y también al jugador mucho más dinero de lo que le vamos a pagar en estos próximos 7 años. Pues en esa entrevista que dio André Curí, soltó el bombazo, afirmó que Vinicius y Rodrigo eran culés y que lo tenían todo hecho con el Barcelona, pero finalmente sus agentes han traicionado al club blaugrana y han preferido la oferta de Real Madrid. Yo en este caso, pues, no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él por una simple razón. Porque un jugador que es cule de pura cepa y de corazón y que ama a este escudo es incapaz de aceptar cualquier oferta, por lo más grande que sea. Ahora, un cule de pura cepa, y ahí tenemos el ejemplo de Víctor Roque. Víctor Roque sí que es cule de pura cepa, en mi opinión, y no Vinicius y Rodrigo. Aunque muchos afirman por ahí que Vinicius llegó a llorar por el triunfo, la remontada histórica del Barcelona en aquel memorable partido contra el PSG del Camp Nou. André Curí ha asegurado que Vinicius ha llorado de alegría. Hombre, a lo mejor son lágrimas de cocodrilo. Porque lo que ha demostrado Vinicius es ser más madridista que Bernabéu. Todo lo contrario de ser cule. Yo no pongo en duda sus palabras. Pero a mí me cuesta muchísimo que un jugador sea tan cule que llore por el triunfo del Barça y que venga Florentino y del tirón cambia de chaqueta, engaña a su club favorito y se va al Madrid. Me cuesta muchísimo creer eso. Sinceramente, me cuesta mucho creerlo. Yo lo que tengo clarísimo es que no quiero jugadores que estén el Barcelona por dinero, como en la época de Bartomeu. Yo creo que el fracaso del Barça en la Champions es por culpa de ese perfil de jugador mercenario que solamente quiere jugar por dinero como aquellos que van a Arabia. Si muchos lo han reconocido, si muchos jugadores que han ido a jugar a Arabia han dicho que lo han hecho solamente por dinero. Lo han reconocido. Que nos hemos ido a Arabia a jugar por el dinero. ¿Ese jugador va a sudar la camiseta en la Champions? ¿Ese jugador va a luchar por ese escudo? ¿Ese jugador va a dejar el alma en el campo para ganar un triplete como los dos anteriores que hemos ganado? Yo estoy seguro que no. Esos jugadores, y no quiero decir nombres para no ofender a nadie, ya todos sabemos de qué jugadores estoy hablando. Esos jugadores quieren lo que quieren, que es el dinero. Y no meten el pie. Y no se la juegan. No, por miedo a lesionarme. No será que otro club me va a ofrecer más y no voy a poder jugar con él. Ese perfil de jugadores, lo que no hacen falta en el Barça. Lo que tienen que jugar en el Barça, son los jugadores que lo hacen por amor al club, al escudo, y que son culés desde la cuna. Como Vito Roque. Pero ha habido otros ejemplos. Ha habido muchos ejemplos. Entre ellos, el mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Messi. Cuando fichó por el Barça, ha tenido una oferta brutal del Madrid. Y Messi la rechazó. Y lo tuvo clarísimo. Y dijo a su padre, quiero jugar en el Barcelona. Esos jugadores, lo que deben fichar y lo que deben jugar en el Barcelona. Y no los otros, que lo hacen simplemente por y para el dinero. Referente al escándalo de ayer, de Real Madrid con el Fair Play, pues seguimos sin noticias de los medios madridistas. Ni As, ni Marca, ni La Sexta, ni ninguno de estos, quiere hablar de este tema. Es como si nunca ha existido. Claro, como no es Negreira, pues no interesa. Esto es la información. Esto es el periodismo, señores. Hablamos de lo que nos interesa, pero no informamos de lo que tenemos que informar. El periodismo tiene que ser neutro, pero al parecer brilla por su ausencia. Al menos aquí en España. El periodismo, el verdadero periodismo, neutro, brilla por su ausencia. Atacamos al Barça con el caso Negreira. Sin ningún caso, porque no hubo caso. De hecho, no hay ninguna prueba de lo que han acusado al Barcelona, etc. Pero, del escándalo que afirmó uno de los medios más importantes del Reino Unido, con pruebas, seguimos esperando noticias de medios madridistas. Hasta el día de hoy ya ha pasado más de 24 horas sin ninguna noticia de los medios madridistas de este escándalo que está dando mucho que hablar en el Reino Unido, en Europa y en el mundo. Acabamos con el tema principal de hoy. Pedazo de noticia para nuestro querido Barcelona. Un medio brasileño muy importante acaba de informar que el club blaugrana ya tiene prácticamente hecho el fichaje, en este caso, otra joya brasileña de 16 años. Le llaman el nuevo Messi brasileño, un mesidio, y se trata de nada más y nada menos de Esteban Wian, que juega en el Palmeiras. Es zurdo, centrocampista ofensivo, pero también puede jugar de extremo izquierdo o de media punta. Tiene una calidad tremenda. Cuando lo vi jugar en YouTube, sobre todo, pues me ha parecido un talento, vamos, extraordinario. Repito, 16 años, la está rompiendo en Brasil, le llaman Messinio por su forma de jugar que parece mucho a Messi y el Barça ya lo tiene prácticamente atado y podemos decir fichado. André Curi, representante de Víctor Roque, también fue clave en esta gran operación de nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!